Aleluya Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para misión Las virtudes de aquel Nos llamó Azul Somos el pueblo de Dios Su sangre nos recibió Su Espíritu dio Para darnos poder Ser testigos de él Llamaremos su gloria A cada pueblo Y nació Trayándoles esperanza Nuevas de salvación Su amor nos impulsa Nos podemos caer Nos podemos caer Anunciaremos el evangelio hermanos A toda criatura Aleluya Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para misión Llamados para anunciar Llamados para misión Llamados para misión Llamados para misión Llamados para misión Y ya veremos su gloria Y ya veremos su gloria Llamados para misión Llamados para mi pueblo Mueves de salvación Su amor nos impulsa Nos podemos creer Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Música 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 Música